Bueno mi gente, nos encontramos aquí en el área de Brooklyn, exactamente estamos en el ferry y nos estamos encaminando ahora mismo a Greenpoint les vamos a dar un viaje de por lo menos una hora, aquí en el barco les deseamos una feliz Navidad de paso a todas las personas que están llegando a este video estoy muy contento aquí con Dios por permitirme hacer todo esto y por felicitaciones a veces un poco con conejas, pero, sí, no hay nada que ver, no hay nada que ver, no hay nada que ver Gracias por ver el video